Bailó en los mejores escenarios del mundo, como el Tropicana, en Cuba. Brilló en la pantalla cinematográfica con los más grandes actores de la época de oro, como Germán Valdés Tintán. Fue alabada por su belleza y talento en cualquier lugar a donde iba. Pero de todo eso, ella ya no recuerda nada. ¿Qué fue de Yolanda Montes Tongo Lely a continuación? Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que te avise que tenemos nuevo video. En el año del 2016, a los 84 años de edad, a la legendaria bailarina y actriz Yolanda Montes, mejor conocida como Tongo Lely, vivió una de las peores etapas de su vida, cuando le detectaron demencia senil, lo que la llevó a ir perdiendo poco a poco la memoria. La enfermedad comenzó un año atrás, en el 2015, cuando empezó a desconocer a sus familiares, imaginando que eran extraños que querían hacerle daño. La diva del cine mexicano quedó viuda desde 1996, de quien fuera el amor de su vida, el cubano Joaquín González, con quien se había casado en Nueva York, en 1956, y con quien tuvo dos hijos, los gemelos Rubén y Ricardo, nacidos en 1950. La última aparición en cine de la bailarina fue en el 2012, en la cinta El Fantástico Mundo de Juan Orol, en la que se interpretó a sí misma, y en teatro participó hasta el 2013 en el musical Perfume de Gardenia, donde la protagonista era Araceli Arámbula. En la puesta en escena, Tongo Lely le realizaba un número de baile al ritmo de tambores, que era sumamente aplaudido por el público. Desde niña, había descubierto su afición por la danza, y había trabajado en el ballet internacional de San Francisco, California, como parte de una revista tahitiana. Yolanda Montes nació en Estados Unidos, pero se naturalizó mexicana, y en este país trabajó danzando en los principales teatros y centros nocturnos con gran éxito. Y de ahí pasó al cine debutando en 1948 con solo 16 años en la cinta Nocturno de Amor, protagonizada por Miroslava. En 1948 protagonizó la cinta que llevaba su nombre, Han Matado a Tongo Lely, junto a David Silva y Lilia Prado. Una cinta tan amada como Odiada, pero muy taquillera en su estreno, y con el tiempo pasó a ser película de culto. En su paso por el cine, en el que por lo general aparecía realizando rutinas de baile, trabajó con los más grandes artistas de la época de oro, como Germán Valdés Tintán, Pedro Infante y Libertad Lamarque, entre otros. En títulos como El Rey del Barrio, Mátenme porque me muero, Chucho, El Remendado, Sí mi vida, y Había una vez un marido, por citar algunos de sus trabajos. La bailarina, quien se ha caracterizado además por su mechón de cabello blanco, también participó en las telenovelas La Pasión de Isabela, al lado de Ana Martín y Héctor Bonilla, y en Salomé, junto a Edith González. Actualmente, Yolanda Montestongo Lely, a sus 90 años, se mantiene alejada de la vida pública, cuidada por sus hijos y sin recordar que fue una leyenda que bailó en los mejores escenarios, no sólo de México, sino de América y Europa. ¿Tú la recuerdas?